El día de hoy es turno de hablar de un tema que para mí es sumamente increíble, sobre todo por el hecho de que muchas personas no conocen de este. La guerra dentro de la telaraña fue un conflicto oculto de todos que ocurrió en la herejía de Horus en la propia Terra, donde se luchó desesperadamente contra hordas de demonios para salvar el planeta cuna de la humanidad, y donde estuvieron involucrados los custodios, las hermanas del silencio y el adeptus mecanicus. Dicho todo lo anterior, no olviden que esto es el rincón de Marco y yo, Marco, estaría a cargo de la narración el día de hoy. Por cierto, suscríbete, comenta, dale like y activa la campanita para estar atento a nuevas emisiones del canal. Comencemos. El aviso psíquico de Magnus el Rojo había roto todas las defensas que el emperador tenía en el palacio imperial, causando que el trono dorado, un dispositivo pensado para que los humanos pudiesen viajar dentro de la telaraña, se dañara por completo. Mientras la condición del trono fue empeorando, el portal de la telaraña que se encontraba en las profundidades del palacio imperial fue traspasado. Allí, miriadas de demonios pasaron por la brecha y el emperador envió a los custodios y las hermanas del silencio a mantener la línea y prevenir que terra fuese aplastada e inundada por demonios. Y mientras los custodios y las hermanas del silencio lucharon sin descanso contra las incursiones demoniacas, el emperador se sentó en el trono dorado para intentar estabilizar el portal de la telaraña. Allí, toda la grandeza psíquica del emperador fue puesta a prueba, pues según se recuerda, se le vio genuinamente fatigado y deteriorado. La guerra dentro de la telaraña forzó al emperador a tener toda su atención puesta allí, dejando que la guerra que se libraba contra Horus fuese llevada a cabo por Malkador y Rogaldorn. Como curiosidad, Malkador era el único que visitaba al emperador con regularidad. Más temprano que tarde, la guerra dentro de la telaraña comenzó a tener un patrón bastante marcado. Los custodios establecían una serie de bloqueos por todos los túneles dentro de la telaraña. Detrás de estas áreas de defensa, trabajadores del Mechanicum estaban reparando secciones dañadas de los túneles y sellando las fisuras para prevenir que más demonios se colaran dentro de esta. Frente a las barricadas, los custodios y las hermanas del silencio lanzaban rápidos contraataques para mantener las hordas demoníacas a raya y no permitir que se fuesen aglomerando. Pues esto representaría un problema mucho mayor. Lentas pero seguras, las fuerzas imperiales fueron llevando las barricadas más adelante mientras los demonios perdían fuerza en su embiste. No obstante, muchos demonios hallaron la manera de pasar el portal e ir directo a los calabozos imperiales y más allá. Mientras la guerra rugía, nuevas tropas aparecieron entre las hordas de demonios que atacaban a las fuerzas imperiales. Los poderes de la urdimbre enviaron marines espaciales traidores de los hijos de Horus, los portadores de la palabra, devoradores de mundo y los hijos del emperador, así como titanes y máquinas poseídas por entidades del gran océano. También, todopoderosos demonios incluyendo devoradores de almas de Khorne o grandes inmundicias de Norgal. Allí se luchaba una batalla por el palacio imperial, el destino del imperio y la propia vida del emperador. Y todo ese peso recaía sobre los hombros de los custodios y las hermanas del silencio. Por muy catastrófico que sonara, si los demonios no eran vencidos, toda la humanidad estaría condenada. La batalla dentro de la telaraña fue librada entonces por los próximos cinco años. Las fuerzas imperiales estaban posicionadas en la ciudad abandonada Eldar de Calastar, conocida como la ciudad imposible, defendiendo los túneles de la telaraña construidos por el mecánicum y mantenidos juntos por el emperador en el trono dorado. El fatídico 90% de los custodios perdió la vida en aquel amargo encuentro, y también se sabe que las hermanas del silencio sufrieron en demasía. Además, dos de los tres comandantes de tribuna de los custodios fueron asesinados, dejando a Rhaendimion como primer comandante. Para hacer la situación más difícil, los defensores imperiales pronto se toparon con un horror nunca antes visto, conocido como Drachnian. Si se preguntan cómo era el aspecto de este, aquí tienen una foto. Refuerzos fueron pedidos con toda la urgencia posible, pero debido a la guerra que se estaba llevando fuera de Calastar, es decir, en el plano real, pocos estaban disponibles y se usó solo lo que estaba a la mano, como por ejemplo los prisioneros de la casa de caballeros imperiales Viridion, que se habían declarado a favor de Horus pero luego se arrepintieron, el tullido ángel sangriento Dominion Sefon, y los Esquitari del Mechanicum a cargo de Hieronima. Mientras tanto, las naves negras trabajaron duramente para reunir a todos los psíquicos que se pudieran y poder llevar a cabo la sanción innombrable, que consistía en alimentar al trono dorado con mil psíquicos para que el emperador pudiese dejarlo por un solo día. En el posterior asedio de Calastar, los custodios lideraron todas las fuerzas para hacer retroceder a las incontables hordas del caos, pero los muros de la ciudad se quebraron gracias a los disparos de los titanes Warhound de la legión Naudax. La brutal batalla por Calastar duró al menos semanas para terminar, donde los custodios y las hermanas del silencio jamás descansaron. Mientras demonios, legionarios traidores y titanes del caos se fueron acumulando más y más en la ciudad imposible, Hieronima ordenó a sus fuerzas del Mechanicum a retirarse y dejar a los custodios y las hermanas del silencio a su suerte, mientras intentaban asegurar un portal a Marte y reclamar su planeta sagrado. Esta traición desesperada no salvó a Hieronima, quien fue poseída por Drachniem, quien usó su forma gigantesca y mecánica para atacar a las fuerzas imperiales. En poco tiempo, Calastar cayó y las fuerzas del caos condujeron a los imperiales a la propia terra. Por si alguien se lo preguntaba, Constantine Baldor, líder de los custodios, estaba ayudando a Lehmann Ross y los lobos espaciales en la guerra por próspero. En cualquier caso, Genethia Kroll estaba presente y vaya que era una guerrera más que digna para dicha contienda. Justo en ese momento, la sanción innombrable fue finalmente realizada. Mil psíquicos fueron sacrificados para darle energía al trono dorado y que el emperador pudiera dejarlo por 24 horas. Libre de su prisión por un día, se sumergió en el portal de la telaraña y apareció como una estrella ardiente ante las hordas del caos. El emperador fulguraba con una energía psíquica que hizo que los demonios retrocedieran y el maestro de la humanidad se arrojó a las líneas del caos, cegando con furia divina todo lo que se atravesaba. Los custodios, exhaustos, se llenaron de moral gracias a la vista de su maestro, que ahora combatía a su lado. Además, el emperador convocó un ejército de muertos leales al imperio, incluyendo al propio primarca Ferrus Manus, que tomó la forma de un brillante avatar para luchar contra los horrores del caos. Con todo aquel daño siendo causado a las líneas demoníacas, Drachniem se mostró ante el emperador, proclamando ser su fin. Sin embargo, el emperador de la humanidad pudo sellar al demonio dentro del custodio Raendimion, a quien ordenó correr sin descanso dentro de las profundidades de la telaraña. Y si me preguntan a mí, fue bastante cruel hacer eso. Gracias a las acciones y la intervención del emperador, todos los sobrevivientes imperiales tuvieron el tiempo suficiente para evacuar la telaraña, y cuando las fuerzas del caos se acercaban, el emperador se sentó en el trono dorado y selló la puerta. Dicha entrada permanecería cerrada todo el tiempo que el emperador pudiera mantener su poder psíquico circulando por el trono dorado. Solo el emperador podría mantener la puerta permanentemente cerrada, y para él, los esfuerzos eran extremadamente difíciles, pues los demonios se arremolinaban como tiburones del otro lado de la puerta. Con esto, siempre que los demonios estuvieran en la puerta, el trono dorado sería su prisión. Cuando el emperador decidió confrontar a Horus en la espíritu vengativo, Malkador se quedó sentado en el trono dorado, y mantuvo el portal cerrado en su lugar. Cuando el cuerpo medio muerto del emperador fue traído de regreso al trono dorado, el inmenso esfuerzo hecho por Malkador para mantener el portal cerrado lo redujo a nada más que polvo. El cuerpo del emperador ha mantenido el portal cerrado durante los últimos diez milenios, pero si éste muere, el palacio imperial será penetrado, y Terra en sí misma será erradicada por demonios. La batalla dejó nueve mil custodios muertos, miles de hermanas del silencio, fallecidas y muchas desaparecidas, tres titanes de la legión Ignatum obliterados, y personajes importantes como Raendimion, Kadai, Yasak, Helios y Jerónima muertos. Además del portal sellado, y con esto, el proyecto de la telaraña del emperador finalmente clausurado, negándole a la humanidad el poder viajar por la telaraña en vez de la disformidad. Si el video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, darle like, y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Además, si quieres ayudarme en Patreon, te dejo el link en la caja de información. Recuerda que esto fue el Rincón de Marco, y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Chao!